Hola, esta nueva versión de LabMobile de Vsale permite la opción de trabajar con múltiples listas de precios y escoger una al momento de la venta para un determinado segmento de clientes, promociones, descuentos o recargos. A continuación te explicaremos el proceso. Presionamos en el punto de venta. Al ingresar, por defecto tomará la lista de precios que tiene asignada la sucursal, para este ejemplo la lista de precios base. Buscamos un producto, por ejemplo polera. Seleccionamos la talla L y M. Cada una tiene un valor de 30 soles que corresponde a los precios de la lista base. Pero quiero trabajar con otra lista de precios para esta lista en particular y utilizar esta nueva mejora. Para esto presionamos en el menú lateral y aparecerá la lista de precios y una flecha. La presionamos y se despliega todas las listas de precios activas para poder utilizar. Para este ejemplo utilizaremos la lista de precios Cyberday. La seleccionamos y aparecerá un mensaje que dice, mucha atención, esto se aplicará a todos los productos y servicios. ¿Deseas continuar? Este mensaje aparece ya que no puedes cambiar diferentes listas de precios en una venta. Continuamos. Presionamos el botón Aceptar y de forma automática se actualiza los precios de venta que tienen asignada esta lista de precios llamada Cyberday, que utilicé para este ejemplo, y que tienen un descuento en comparación a la lista de precios base. De esta manera puedes utilizar las diferentes listas de precios que tienes creadas en tu empresa según los permisos asociados a tus usuarios.